¿Qué es la claustrofobia? ¿Y por qué una persona podría tener ese miedo irracional a permanecer en estos espacios cerrados? Por ejemplo, puede ser que en la familia a alguien le haya pasado algo estando en un asesor, un accidente en un ascensor, por ejemplo, un accidente conduciendo un vehículo o casos similares. Puede ser que tú traigas esa información contigo. Habría que investigar y darse cuenta, ¿no? Tomar conciencia de ello. Pero también este espacio cerrado, como puede ser un automóvil o un ascensor, podría asemejarse al útero. Eso quiere decir que tienes que investigar qué te pasó a ti cuando eras pequeño o pequeña y estabas en el vientre materno. Porque ese espacio puede ser que tu inconsciente lo asimile como puede ser un ascensor, un trastero, un almacén o un vehículo. Habría que tomar conciencia de esta situación y simplemente, como hacemos siempre, darte cuenta de ello. Y entonces, ese miedo irracional se desactivaría. Gracias. 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 Gracias.